En esta ocasión quiero hacer otra oración de Santa Teresa de Calcuta. Siempre las oraciones de la Madre Teresa de Calcuta tocan lo profundo de nuestro corazón y nos hacen sensibles y amorosos a quienes sufren. Jesús que sufres, de Santa Teresa de Calcuta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús que sufres, haz que hoy y cada día sepa yo verte en las personas de tus enfermos y que ofreciéndoles mis cuidados te sirva a ti. Haz que, aun oculto bajo el disfraz poco atrayente de la ira, del crimen o la demencia, sepa reconocerte y decir, Jesús que sufres, cuán dulce es servirte. Dame Señor esta visión de fe y mi trabajo jamás será monótono. Oh Dios, puesto que tú eres Jesús que sufre, dígnate ser para mí también un Jesús paciente, indulgente hacia mis faltas. Señor, aumenta mi fe. Bendice mis esfuerzos y mi trabajo, ahora y siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña para siempre. Amén. Dios los bendiga. Amén.